Si pudiera bajar una estrella del cielo, lo haría sin pensarlo dos veces Porque te quiero ahí, y hasta me perdo Y si tuviera el naufragio de un sentimiento Sería un valero en la isla de tus deseos, oh, de tus deseos, oh Pero por dentro entiende que no puedo y a veces me pierdo Cuando me enamoro, a veces desespero Cuando me enamoro, cuando menos me los espero Me enamoro, se detiene el tiempo Me viene el alma al cuerpo Sonrío Cuando me enamoro Si la luna sería un premio, yo juraría Hacer cualquier cosa por ser su dueño Por ser tu dueño Y si en tus sueños escuchas el llanto de mis labios Y si en tus sueños no sigas dormida Que es verdadero, ay, no es un sueño, no Me alegro que a veces el final no encuentre su momento Cuando me enamoro, cuando menos me los espero Cuando me enamoro Cuando menos me los espero Cuando me enamoro Cuando menos menos pero me enamoro Se detiene el tiempo Me viene el alma al cuerpo Al cuerpo Sonrío 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 Sonrío